Si tu mujer te hace algún reproche En su mirada Bésala, bésala, bésala Que solo así la podrías contentar Es ira, que le digas Que estuviste trabajando Es mejor que te dediques A besar, a besar, a besarla Y seguirla besando Si tu mujer te hace algún reproche Porque ha llegado a la medianoche Bésala, bésala, bésala Que solo así te podrás perdonar Es inútil que le digas Que estuviste trabajando Es mejor que te dediques A besar, a besar, a besar A besar y seguirla besando Si tu mujer te hace algún reproche Porque ha llegado a la medianoche Bésala, bésala, bésala Que solo así te podrás perdonar Mi cielo Bésala, bésala, bésala Que solo así la podrías contentar Bésala, bésala, bésala Bésala, bésala Que solo así te podrás perdonar Mi negra Bésala, bésala, bésala Que solo así la podrías contentar Bésala, bésala, bésala Gracias por ver el video.